Chicos, estamos en otro video de Brawl Stars y ahora usaremos a Colin, duo de Supervivencia Duo. Empecemos, empecemos. Ya estaba preguntándolo recién y me encanta este personaje, es mi personaje. Ay, 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 el primo me ha tocado como amigo. Ten cuidado, ten cuidado. Ay, 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 ay. Ten cuidado, ten cuidado. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Tengo que tomar cuidado. Hemos ganado esta partida Estamos en otro En el segundo video Del primer video del día Es que cada dos Cada día hacemos dos videos Tiene un arma de larga distancia Ahora ven ya que yo estoy ¡Gracias! Hemos ganado la segunda partida Solo subí a rango 11 Y les muestro enseguida El segundo